Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos una presentación enfocada sobre el Renu. Pensé que ya no iba a llover. Voy a cerrar el micro, creo que es Pony. Estamos hoy enfocados este mes sobre el Renu, ¿verdad? Y no sé, Marielena, si tuviste la oportunidad de lanzar la promoción de ayer. Ok. Ya está. Ya está la promoción. Excelente. Entonces estamos haciendo nosotros un enfoque este mes sobre lo que es el Renu. Queremos dar un poquito de atención e información sobre este producto que yo le digo la hermanita chiquita y que por muchas razones a veces se nos olvida que es un producto tan poderoso. Es como un producto secundario que podemos decir se ofrece como segunda, nos importa, se ofrece como segunda opción. Pero cuando nosotros nos lanzamos aquí en Australia, les puedo comentar que no teníamos disponible la gel, la bebida. Tuvimos que iniciar por dos años nada más con la gel. Y gente hasta llegaron a establecerse como diamante, embajadores y todo solo con la gel. Así que mi pregunta es, ¿se pudiera maximizar el potencial de la gel en tu negocio? Seguro que sí. Seguro que hay oportunidades que nos estamos perdiendo o que no sabemos ni que existen utilizando la gel, ¿verdad? Es un producto súper poderoso y aunque no tuviéramos la bebida, pudiéramos construir un negocio global con lo que este simple producto tiene. Es un producto poderosísimo y se merece la atención, el enfoque que le vamos a estar dando este mes. Ok. Entonces voy a compartir aquí. Descubre el Renu. Hoy estamos formándonos sobre lo que es el Renu y es una actualización completa, renovación de todo el cuerpo, no solamente la cara. Entonces vamos a dar un poquito a mirarle, echarle un gozo a profundidad a lo que es el Renu 28. Entendiendo primero, voy a ofrecer un poco de explicación aquí sobre lo que es el Redox, ¿verdad? ¿Qué es el Redox? Entendiendo exactamente cómo funciona, por qué es tan importante el Renu como gel. Vamos a hablar de las diferentes maneras de usar el Renu y cómo se puede construir un negocio. Vamos a hablar al final. Hablemos un poquito entonces del Redox primero, ¿verdad? Por si esta es una introducción y aunque no sea una introducción, siempre es importante recordarnos cuál es la tecnología sobre la cual estamos aquí basando estos dos productos. Y es importante saber que tenemos algo que no es, no cae bajo ninguna otra categoría. No es ni vitamina, ni mineral, ni antioxidante, ni medicamento. Estamos hablando aquí de una categoría de productos que no existen en ningún otro campo de productos de salud. Sin embargo, son esenciales. Igualmente que cuando tú construyes una casa, no solamente necesitas los materiales, pero también necesitas la labor. Así es de importante el Redox. Los materiales son obviamente los nutrientes, las comidas, los aceites, todo lo que bebemos. Son los materiales importantes que necesitan tu célula para hacer sus pequeñas construcciones, tu trabajo a nivel celular. Pero tus células no pueden funcionar ni utilizar nada de esto si no tienen las moléculas de señalización. Son realmente las moléculas que organizan todo que envían los mensajeros biológicos necesarios para este trabajo importante. La señalización a nivel celular es la parte más importante porque nuestro cuerpo está en un estado de reparación constante. nuestro cuerpo, hay que saberlo, ya tiene la capacidad de repararse, de regenerarse y de estar en un estado de salud. El estado de salud es un estado de balance. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces esta comunicación celular no funciona como debería de funcionar. Y cuando vamos perdiendo la comunicación a nivel celular y si las señales no están fuertes, pues el resultado es impacto negativo, falta fallas a la regeneración, problemas con el mantenimiento. Nuestra salud depende de los mensajes biológicos. Por ejemplo, tú puedes ver una célula en tu cuerpo al igual que está esta casa aquí. Digamos, hay una célula en alguna parte de tu cuerpo en problemada. Pues realmente hay solución. El cuerpo ya tiene la manera de enviar mensajes y de enviar ayuda. El cuerpo manda mensajes en la forma de mensajeros biológicos que son las moléculas de señalización redox. Esos son los mensajes que las células envían cuando están dañadas. Pero ¿qué pasa si esos mensajes no funcionan? Pues los bomberos o la ayuda a tus células no llegará? Y es por eso que este producto es tan importante porque es realmente la primera vez en mi historia que se nos permite traer una ayuda a ese sistema de comunicación. Con este producto podemos incrementar y mejorar la señal. No solo una señal, pero las señales que están enviando alrededor de todo tu cuerpo. Con este producto puedes mejorar la ayuda que tus células reciben. Y es por eso que está llamando un gran descubrimiento porque es el primer y único suplemento de señalización redox en el mundo. Antes de enfocarnos sobre Renu, quiero mostrar que tenemos una gama completa de salud celular. A veces cuando estamos, digamos, luchando contra la enfermedad, empezamos a tomar esta pastilla y este aceite y esta cosa. Y realmente estamos adivinando. Adivinando es la buena palabra de decir. Tratando de adivinar qué es lo que necesita la célula. ASEA se ha enfocado sobre la salud celular completa para que no tengas que adivinar. Si tú estás tomando la bebida, usando la gel y tomando suplementos de ASEA VIA, le estás dando a tus células sin duda 100% lo que ellas necesitan para hacer todo su trabajo. Tenemos aquí una gama completa de salud celular. O sea que aquí tú no tienes que preguntarte es que mi cuerpo tiene lo que necesita. Esta gama es el primer a la primer gama en el mundo que te ofrece la salud completa celular. Obviamente está validado científicamente. Tienen las cinco estrellas de Dermates. Tiene a los la certificación bioagilitis y de otros laboratorios que han comprobado en resultado lo que este producto está haciendo en el cuerpo. Ya sabemos que este producto es parte de una gran industria. Estamos aquí en una nueva era. Somos pioneros en el campo de la salud celular. Pero no es un campo pequeñito. No es un campo que estemos aún adivinando si es un campo importante. Es un campo fuerte. Es una frontera con muchísimo interés. Sabemos que el Redox en nuestro cuerpo nos impacta a los problemas neurodegenerativos, inflamatorios, el diabetes, el cáncer. Sabemos que desde este grupo de sustancias vendrán muchas de las terapias del futuro. Entonces ya hemos hablado aquí de lo que es importante el Redox en general como tecnología. Ahora quiero que nos enfoquemos sobre el Renu 28, que es la fórmula gel, la fórmula que utilizamos sobre la superficie. Quiero esto que sea el mensaje principal de hoy. No se trata de una crema facial. Ya sí es una crema facial, pero no es solamente un producto de belleza. Tenemos células sobre todo el cuerpo. Nuestro órgano más grande es la piel. Y la piel es nuestra barrera contra el mundo. Es la manera que nos soltamos la toxicidad y es la manera que nos protegemos. Es importante tener la piel en buena salud. Además de eso, el producto Renu, como van a ver hoy, entra más allá que la piel. Aunque se aplica sobre la piel, el producto viene a tener un impacto sobre los músculos, las articulaciones, sobre la circulación. Es un producto fuertísimo y tenemos que saber que nos da muchísimo más que nada más la belleza. El Redox es energía. El Redox es la potencia de la vida. Y por muchos años este laboratorio se ha dedicado al avance de las tecnologías Redox. A ver, vamos a ver un poquito de las cosas generales sobre la CEA. Primero, está comprobado clínicamente, sí. Segundo, está dermatológicamente comprobado. Se puede utilizar en todo tipo de piel, ingredientes libres de crueldad, no se necesitan animales para poder formar estos productos, la calidad asegurada y todas las cosas que la gente no quiere ver en los productos, nosotros no las tenemos. Es un producto completamente natural y de alto impacto. Muchísimas veces cuando tomamos productos naturales perdemos el impacto. Y por esa es la razón, porque muchísima gente están satisfechos, digamos, de utilizar productos tóxicos, con un montón de cosas químicas, nada más por tener las ventajas del anti-envejecimiento. Pues esto es lo que nosotros podemos ver con el Renault. A ver, es lo que podemos ver con el Renault. Aunque es un producto natural, sin nada de química, ayuda y acelera la regeneración de las células por un 16%, incrementa la textura, mejora la textura de la piel por 22%, incrementa la suavidad de la piel por 23%, la elasticidad por 20% y trata la celulitis. Se ve un 16% mejor en estas pruebas de 12 semanas. Esto es un impacto grande, les puedo decir. Y recordemos que es un impacto que es posible de recibir alrededor de todo tu cuerpo. A ver, investiguemos más las diferentes maneras que este producto se puede utilizar. El daño con el sol. Es una cosa que nos impacta muchísimo. Sí, utilizamos las cremas solares, pero al mismo tiempo, la mayoría de nosotros tenemos daño del sol aquí, sobre la piel, sobre las manos. No es solamente cuando te vas a solear. Los niños que van al colegio, están jugando fútbol y se queman o van a la playa y no utilizan suficiente crema. Bueno, pues yo realmente estoy muy agradecida que puedo reversar el daño de las células de la piel de mis hijos, ¿verdad? De mi familia. Cuando está inflamada, cuando está roja, cuando le falta hidratación. El Redox es una respuesta. Bueno, hablemos de la celulitis. ¿A quién le gusta tener celulitis? A nadie. Y aquí podemos tener un impacto que los tratamientos de celulitis son caros para poder llegar a mejorar la celulitis al 15 por ciento, 16 por ciento. Normalmente estás pagando cienes y cienes de dólares por tratamientos electrónicos, etcétera. Aquí tenemos una gel simple, una gel natural que tiene el mismo resultado y además trae otros beneficios para tu piel y tu salud. Aquí es una imagen de 12 semanas, ¿verdad? Las mujeres se fijan en la celulitis, los hombres se fijan en la mujer, en esta foto. Pero ya ves, se ve la mejoría en 12 semanas nada más. Realmente ahí puedes decir que es un producto que muchísimas personas lo necesitan descubrir. También cuando nos basuramos, digamos las piernas o los hombres la cara, la piel queda agitada, queda roja, se necesita a veces hidratar y es un primer toque de regeneración. Acabas de tú quitarte la piel jovencita de la surpase, perdón, la piel viejita de la surpase, tienes células nuevitas después de la rasurada y les das aquí una nutrición importante. Bueno, las arrugas ya no se diga, ¿verdad? Realmente, ¿quién se quiere quedar más joven? A todos que nos queremos mejorar la piel, todos. Sabemos que nuestra piel cuando estamos joven tiene una gran cantidad de redox. La piel tiene una gran cantidad de redox, pero la vamos perdiendo. Pues, ¿qué es si podemos restaurar nuestros niveles de redox? ¿A quién le gustaría regresar a piel más joven? Yo levanto la mano, por favor. Y para las personas que tienen la piel súper bien, ¿quién la quiere mantener bien más larga? Aquí se ve el impacto. Estos son pruebas clínicas. Estas fotos no son fotos así que nos han enviado alguien. Estos son resultados en los ensayos clínicos de tercer partido que se ha organizado. Para que miren las imágenes, no solo de las arrugas, pero el color de la piel, la calidad de la piel, el daño solar. Es casi a nivel de cirugía. Muchos atletas, gente que hace deporte, están disfrutando el Renú por los beneficios a las articulaciones, los músculos. La gente que son, que están, digamos, yendo al gimnasio o que van en competencias, se les recomienda utilizar el Renú antes del trabajo físico, o sea, ponerlo sobre los músculos que van a utilizar y luego utilizarlo después del esfuerzo. Y esto ayuda con la circulación, con la rejuvengación y obviamente con la recuperación. Si tú estás con músculos que se reparan más rápido, puedes entrenar más y te puedes reparar más rápido. También muchísima gente sufre de condiciones de piel seca, piel irritada, piel que les pica. Hay obviamente enfermedades más graves como las eczmas o psoriasis y cosas así. Aquí nosotros con Renú podemos renovar esa piel cansada. A veces es necesario también tomar la bebida, bueno, siempre es necesario tomar la bebida, pero específicamente con problemas autoinmunes que nos se muestran como problemas en la piel. Es importante que se utilicen los dos productos, la bebida y la gel. ¿Este producto es súper complicado para usarlo? No, para nada. Nada más lo agitas y te lo pones. Y hay muchísimas maneras de usarlo. Les voy a mostrar un poquito al final de la presentación. Pero primero quiero pasar a hablar a lo que es el Renú Advance. ¿Quién conoce el Renú Advance? Pues para los que no estén familiarizados con esto, el Renú Advance es la gama de producto de belleza de acero. Esto lo produjeron, lo generaron porque había mucha demanda. Las personas que estaban utilizando los productos Renú sobre la cara sabían que tenía una gran capacidad de ser un producto de belleza y pidieron a la compañía que crearan una línea de limpiador, de hidratante y un sérum intensivo que pudieran acompañar el Renú. Y este es el resultado. El resultado es que nosotros tenemos en nuestras manos el único sistema de cuidado de piel, Redox, en el mundo. Repito, el único que contiene Redox. ¿Y qué es el Redox? Es exactamente lo que tus células necesitan para estar joven. O sea que, aunque la industria de la belleza es una industria de trillones y trillones, la verdad es que hay muchísima competencia. Hay muchos buenos productos en el mercado. Pero aquí podemos decir que nosotros tenemos una distinción y estamos a un nivel mucho más alto, nada más porque somos el único producto que ofrece Redox a la piel. Es una cosa muy importante y si tú quisieras, tú pudieras construir un negocio entero alrededor del Renú, de la gama de belleza, Renú Advance. El Renú Advance viene con dos productos que digamos son los productos claves, los productos activos. Primero está la gel, obviamente revitalizadora, que es el Renú 28. Y luego está el sérum intensivo que es cuatro veces más concentrado. Y para tenerlo probado, les va a fascinar el sérum, es un producto riquísimo y poderoso. Este sistema de belleza está científicamente comprobado y estos son los resultados. En 100% de los sujetos se mostró una disminución visible en numerosas líneas finas. 100% vieron la piel más suave, 95% más firme, 90% la dieron mejorías en la piel fotodañada, vieron la piel más radiante y vieron un disminución en las arrugas. Y todo esto, repito, sin ningún elemento químico. Aquí estoy en el aeropuerto ahorita, como oyen, si yo voy ahí a la farmacia y empiezo a ver los otros productos de alta calidad, de belleza, vendrán con una gran lista de cosas químicas. Y si te estás echando un producto en la cara dos veces al día, pues valdría la pena saber que no te está causando ningún daño químico a largo plazo. Sinceramente, nosotros nos estamos enfermando mucho, mucho más como sociedad. Nos estamos enfermando. Vemos los números de cánceres, de problemas autoinmunes, un montón de cosas que están surgiendo ahorita, que no se veían hace 50 años. Y nosotros no sabemos exactamente por qué. Puede que sea la comida, pero puede que también sean cosas como los químicos en los maquillajes. Entonces, mi pregunta es, si tienes la oportunidad de reducir la toxicidad, ¿por qué no? El Renew Advance es un sistema suave, bello, botánico. Primero tenemos el limpiador refinado, suave, es riquísimo, es una espumita. Luego están los dos productos de reparación y luego está el producto de regeneración, o sea, el hidratante. El limpiador, pues es un botecito aquí que es una espumita formulada para tonificar e hidratar. No necesitas usar un toner porque esto ya te balancea el pH de la piel y te limpia, te quita las suciedades, las grasas, las impurezas y prepara tu piel para recibir el Redox. Entonces, equilibra la piel y realmente es un producto riquísimo para utilizar antes del Redox. Luego tenemos, quiero también añadir que adentro, que este producto de limpiador está construido completamente solo de productos ricos botánicos. Aquí no estamos con el miedo de qué son las cosas químicas, son todas frutas, son cosas vegetales, son cosas de la naturaleza, o sea, completamente sano. Luego tenemos la gel, que es obviamente una terapia súper poderosa y esto te lo pones por toda la cara, por el cuello, por todo el cuerpo, donde lo quieras usar. Y estamos hablando aquí de activar la regeneración de tu célula, o sea, que el producto no viene a hacer algún trabajo, digamos, como se dice, artificial. El producto nada más viene a darte a tu cuerpo lo que necesita para que él se regenere. Ok, después de haberte aplicado el Redox en gel, el Renu, vas a ver un beneficio inmediato. Obviamente la circulación se va a mejorar. Sabemos que en nada más 15 minutos la circulación se está incrementando donde sea que te lo pones. La circulación se mejora por un 50% después de una aplicación. Sabemos también que aparte de los beneficios inmediatos, tenemos los beneficios a las cuatro semanas y en lo que más lo vas usando, más los beneficios se van acumulando. Pero vas a ver mejorías en textura, en suavidad, obviamente la firmeza, la celulitis. Y el suero Redox intensivo hace todo esto, pero de una manera más concentrada y más poderosa. Es aquí lo que tú puedes utilizar sobre las líneas finas, sobre las áreas específicas. Si tienes una cicatriz que te está molestando, una cosa específica. Yo me quisiera poder bañar en este serum, fuera riquísimo, pero realmente la intención es que lo utilices después del Renu, después de la gel, lo utilices para enfocarte sobre ciertas áreas. Vas a ver un beneficio a los 30 minutos, la piel más radiante, más suave, menos arrugas. Pero luego también a las cuatro semanas vas a ver un beneficio profundo, duradero en la apariencia general y en la lucha contra el envejecimiento. Luego pasamos al humectante, que aquí estamos hablando de llevarle a tu piel una hidratación profunda. Es un producto para los que lo han probado riquísimo, huele rico, se siente muy liviano. No es una crema pesadísima, es una crema muy liviana, la puedes utilizar en el verano, en el invierno y te deja la piel suave. Y de nuevo, son productos sin ningún contenido químico, son productos botánicos, formulados específicamente para trabajar con la tecnología de señalización redox. Se ve en dos semanas que ya la elasticidad y la firmeza de la piel están visiblemente mejorando. Las líneas y las arrugas también, y te está creando una barrera sobre la piel para protegerte contra la contaminación y los efectos del ambiente. A las cuatro semanas ya vemos la humedad de la piel incrementando. Vemos que se van disminuyendo las líneas y las arrugas, la textura y la firmeza se va mejorando y la elasticidad de la piel. Y todo esto en un producto natural. Esta gama es una gama poderosa, es de altísima calidad. Tú te puedes con mucho orgullo compartir lo que es el Renew Advance. Y como compartí en la sesión anterior, hay personas que han completamente construido su negocio alrededor de esta gama. Porque estamos posicionados tan únicamente. O sea, hay compañías que nada más producen gamas de belleza. Nosotros tenemos esto como uno de nuestros ofrecimientos, pero lo tenemos con una distinción muy importante. Las mayorías de las otras compañías realmente no tienen un avance tan importante adentro de sus productos. Renew Advance viene con la certificación de cinco estrellas de Hermatest, que nos dice que al mismo tiempo de ser un producto poderoso, también es un producto sin ninguna toxicidad. Significa con las cinco estrellas que no le ha causado ninguna reacción mala, que no ha causado ningún daño a ninguna persona en los estudios. Bueno, veamos aquí unos momentitos los resultados. A mí me encanta la información, me encantan los estudios, pero no hay nada como ver la gente, la gente teniendo sus propios resultados, visiblemente cambiando. Esta mujer dice que ella trabaja en el campo de la belleza por 23 años y que nunca ha visto resultados de esta manera. Ella dice que le ha quitado las manchas, las líneas y las arrugas. Pues aquí este cambio en un mes, bastante impactante, pudiéramos decir. Ella está diciendo que al menos un 50 por ciento de mejoría y nada más un mes. Cada persona tiene resultados individuales, pero lo que podemos ver es que cada persona se va mejorando. Algunas más, algunas menos, pero cada persona se va mejorando un poquito. La gel, como es un producto sin toxicidad, se puede utilizar alrededor de los ojos, se puede utilizar en cualquier sitio. Obviamente lo que estamos queriendo lograr es la regeneración. Aquí se ve en esta foto que me encanta, la regeneración celular. También en esta foto es muy impactante el cambio, ¿no? De esta persona viendo estos, esta regeneración, la calidad de la piel. Y recordémonos que el Redox, el Renu, no está solamente trabajando sobre la sulfate. También está entrando a la circulación local, igual que la bebida. Para muchísima gente no es un producto de belleza, es un producto médico. Aunque no es un medicamento, es un producto para tratar situaciones médicas. Las gamas de belleza, digamos, no pueden hacer eso. O sea, tienes una cosa que te quita las arrugas, otra cosa que es medicina para una enfermedad como esta. Pero en muy pocas veces se ofrece en un solo producto tanto beneficio. En mi casa, por ejemplo, es un producto de belleza para mí, pero si me duele la garganta, me lo pongo en la garganta. Si a un niño le ha picado un mosquito, se lo pongo en esto. A alguien le duele la rodilla después del fútbol, utilizamos la gel. Es un solo producto, pero con tantos diferentes usos. Yo veo mi cabinet de medicina de hace muchos años, ahí están las medicinas sin tocar. Porque aunque nosotros digamos que solo tenemos dos productos, la bebida y la gel en general, esos mismos productos reemplazan la utilización de cienes de productos. Entonces realmente tenemos que saberlos utilizar para poder tener todos los beneficios. El beneficio, ya sea la gel o la bebida, siempre va a ser de apoyar la integridad de la célula. De alargar la vida de cada célula de tu cuerpo. Otras maneras de utilizar el renú, pues obviamente con cicatrices, con quemadas, con llevándolas en quemadas, con el acné. Para toda edad se puede usar sin ningún problema. Los atletas obviamente lo disfrutan mucho para la reparación, para la regeneración, pero también nada más para el entrenamiento. Sabemos de que el redox, el renú utilizado en una zona, aumenta el flujo de la sangre en nada más 15 minutos. Y esa es la razón, porque tenemos esta capacidad de usarlo. Si tú quieres probar el renú y dices, bueno, yo quiero ver si este producto en serio funciona. Pregúntale a 10 personas que tengan algún tipo de dolor, que te dejen hacer un experimento. Agarra un tubo de la gel y aplica 3 veces en 5 minutos. O sea que agarras la gel y le haces una aplicación, luego otra y luego la tercera. Durante un periodo de 5 minutos. Espera 10 minutos más y que te digan del 1 a 10 cómo tienen el dolor ahora. O sea que los medimos antes, me duele un 8 y después de las aplicaciones, me duele un 4. Si tú haces ese experimento en 10 personas, la persona que va a quedar más impactada va a ser tú. Porque tanta mejoría en un producto que no tiene anestesia, de que realmente está mejorando la zona. Un producto sin anestesia, es un producto que naturalmente te está reduciendo la inflamación. Y esto es una buena manera de comprobar. Hay muchísima gente que dice, pero yo quiero ver si funciona el producto. Pues no esperes 3 meses con lo de la bebida. Puede salir ya mañana y en un fin de semana, usando el RENUS, puedes tú ver lo que estas moléculas hacen para el cuerpo. Otras maneras de usarlo es sobre las zonas. Por ejemplo, si a alguien le duele el estómago, o los dientes, o una picada, o una quemada, o que se adobló el pie, o para los sínuses. Bueno, esta semana anterior yo lo usé mucho sobre los sínuses, sobre las glándulas. Un producto riquísimo, que te da alivio. Los días que pasé yo con la gran dolor de garganta, lo único que me lo quitaba era el RENUS al exterior. O sea, como que me estuviera tomando una pastilla. Otra manera es a través de los puntos de reflexología. La gente que está involucrada en la medicina china, saben que hay muchos lugares importantes. Yo como no sé cuáles son, si un niño está enfermito, le pongo por toda la planta del pie. Ahí seguro que le va a entrar a todas las cosas necesarias. Si quieres saber cómo, sobre más ideas de cómo está el RENUS, está este folleto en la biblioteca, en tu back office. Entras a la biblioteca, a la parte mexicana, y ahí están 50 maneras de usar el producto. ¿Cuándo debería de usar, de parar de usar ASEA? La respuesta, ¿cuándo debería de parar de utilizar ASEA? Pues cuando tus células ya no lo necesiten. ¿Cuándo tus células ya no lo necesiten? Pues desafortunadamente ya cuando no estén funcionando, ¿verdad? Entonces realmente nosotros, yo le veo la respuesta a eso como, ¿cuándo debería de parar de comer bien? ¿Cuándo debería de parar de hacer ejercicio? ¿O cuándo debería de parar de dormir? No, pero si son cosas que tu cuerpo necesita. Nunca es de parar de hacerlas. Gracias a Dios que tenemos este gran apoyo. A ver, voy a pasar ahorita a las preguntas, porque espero que les hayan presentado, que hayan disfrutado un poquito, una visión distinta de lo que es el Renu. He compartido, espero, sobre la tecnología Redo. He compartido un poco más detalles sobre lo que es el Renu Advance, como producto de belleza. Y hemos compartido unos pocos de las diferentes maneras de usar el producto, aunque hay muchas, muchas más. Me encantaría que abramos aquí un micrófono para las personas que quieren compartir diferentes maneras que ellos han usado. Ustedes han usado el Renu. A ver si cada persona puede compartir una manera que han utilizado el Renu. ¿Me dejas compartir una imagen? Déjame. Listo. Listo. Déjenme. Les voy a mostrar una imagen mía. Porque hasta que no lo vemos, no lo creemos. Ese es mi cuello el año pasado. Aquí está ahorita. Lo pueden ver. Sí. Incluso en la imagen de abajo, las dos líneas que se ven. Vean. Es bien evidente, ¿verdad? Wow, María Elena. Sí. Y también las manchitas sobre la piel, ¿verdad? ¿Cómo se va mejorando? Claro. Pero también tiene que ver la luz del lugar en el que me tomé la foto. Pero es evidente la textura, las líneas, las manchitas, todo, todo, todo. Y ustedes pueden ver que ahí fue en agosto, en julio, agosto, septiembre. Ahorita cuando Cristina decía que en 90 días alguien de 50 años en adelante, es verdad. Vean, eso fue un lapso de tres meses. Ah, fantástico, María Elena. Gracias por compartir que las imágenes siempre son súper poderosas. Sí, y más cuando ayer que les enseñé del pozo de lo que se les está saliendo. Sí, sí, sí. Sí, eso nos dejó con la boca abierta. A ver, Venus, ¿qué quieres compartir tú? Hola, buenos saludos a todos desde Australia. Bueno, yo quise hacer una prueba que yo había visto anteriormente y dije, bueno, vamos a ver. Comencé por 28 días a echarme en una sola parte de la cara. Entonces, no tengo fotos, pero tengo mi cara. ¿Qué más que mostrar con eso? Entonces, no sé si ustedes se pueden dar cuenta cómo está marcado de este lado. Me voy a poder, ok. No sé si ustedes pueden darse cuenta. Wow, cómo no. Ahora me tengo que comenzar. He estado echándome, lo que pasa es que yo no hice solamente 28 días. Yo lo hice como por tres, cuatro meses. Entonces, ahora tengo que tratar de darle al otro lado. Pero si se ve la marca, o sea, la expresión se ve bastante, bastante, bastante formada. Ya. Sí, porque se te ve súper liso del otro lado. Te vale. Yo no me la expreso. Sí. Entonces, no hagan esa prueba más así, pero ya aquí está el testimonio. Wow, increíble. Nos vas a tener que mandar foto porque es impactante, impactante. A ver, ¿qué otras maneras de utilizar el Renault? Sí, ese es mi producto favorito. Fue el que hizo el milagro para que yo pueda darme cuenta de esta tecnología porque tenía un dolor horroroso por una tendonitis, bursitis en mi hombro izquierdo. Es más, no podía levantar el hombro más arriba del pecho. Y fue Venus en su cumpleaños, justamente en el World Coast, que puso a su marido al lado mío. Fue muy estratega porque lo puso al lado mío a él. Entonces, nos pusimos a conversar y yo le dije el dolor que tenía y lo preocupado que estaba porque no podía hacer mi trabajo, que es físico. Y él me dijo, yo tengo algo que te pueda ayudar. Le digo, sí, ¿qué será? Muéstrame. Y no, mejor, mejor. Mira, de una. Se fue al carro, trajo el gel, lo agitó bien y me lo comenzó a poner primero por el cuello. Le digo, no, si lo que me duele es el hombro, no el cuello. No, mira, ahí se absorbe a través de la aorta, los puntos de pulso. Y en menos de cinco minutos, el dolor de un 9 sobre 10 bajó a un 2 sobre 10. Y eso para mí fue increíble porque no hay ningún analgésico o ningún medicamento ahí afuera que pueda hacer eso. Y pues enseguida la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene eso? Increíble. Muéstrame. Y me dice, no, mejor, mejor que eso. Te llevo a que conozcas a los dueños de la compañía y a los científicos que justo venían al World Coast en febrero del año pasado. Y desde ahí el resto es historia. Gracias. Guau. Buenísimo, Jimmy. Buenísimo. Y me alegra muchísimo que has compartido porque también nos da un ejemplo de lo que hizo Venus, ¿verdad? El poder de andar una muestra en la mano y de poder también mostrarle a alguien lo que el producto puede hacer. O sea, andar el Renu. Yo no salgo de la casa sin el Renu en mi cartera porque no sabes a quién te vas a encontrar y a quién se lo puedes ofrecer. Y aunque ella te hubiera dicho, mira, yo tengo un producto que te puede ayudar, no lo hubieras creído de la misma manera que si te lo, si te lo, la manera que ella te lo ofreció, ¿verdad? Así que es un buen mensaje para todos de recordarnos de hacer las muestras, de demostrar el producto. Súper, Jimmy, gracias. A ver, ¿quién más quiere compartir? Ahí está la muestra que tiene María Elena. ¿Quién más quiere compartir alguna historia sobre el Renu? Ahí está el bebecito. Diego, seguro tú tienes alguna manera que has utilizado el producto. ¿Cómo lo has usado tú? Sí, yo, por ejemplo, yo no sé si les comenté unos meses atrás que nosotros estábamos llevando a nuestro bebé a un jardín y un día, dos días, le dejaron el pañal durante un tiempo muy prolongado. Y él tuvo las quemadas en su colita y no se podía sentar, ni mucho menos. Entonces, una cosa es cuando es uno, pero cuando es los hijos de uno, uno hace lo que sea. Y para mí el choque fue cuando yo lo fui a sentar y no se podía sentar, dije, hay algo que está grave. O sea, obviamente era viernes, o sea, significa que nos tocaba el día lunes, de viernes a domingo lunes con el pequeñín. Y afortunadamente, cuando llegamos el lunes de nuevo al jardín, ellos dijeron, ¿cómo fue posible que se haya mejorado en tan corto tiempo? Y pues lo único que dijimos, nosotros tenemos algo que le estamos aplicando y obviamente el jardín dijo, no estamos interesados. Pero una madre que dijo, yo sí estoy interesado. ¿Qué? ¿Cómo fue? Le mostramos las fotos en horas de estar supremamente rojo al alivio que tuvo. Y lo chévere es que los bebés le dicen a uno que es lo que sienten con sus llantos. Entonces, al saber que él tuvo ese alivio durante ese periodo de tiempo, fue impactante. Pero lo que más me impactó es ver como que la necesidad de otra mamá. Yo también quiero saber qué están haciendo, qué están tomando, qué es esto, qué es para lo otro. Y le dimos un tester. Y ella nos llamó a los tres días, Diego, ¿dónde puedo conseguir la crema? Solo me interesa saber la crema, yo fantástico. Ahí les paso a mi esposa, ella les puede dar la información. Pero es el poder de tener algo que ellos pueden presenciar en los primeros 15, 20 minutos. Ese es el poder, yo creo, la experiencia que la gente está buscando. Sí. Así es, Diego, la experiencia. Y como tú dices, de poder tener algo en la mano, que tú no se lo das en la mano a la otra persona. Es que el Renú es una herramienta poderosísima para poder construir el negocio. Porque de una conversación así, yo no soy partidaria de decir, tengo que andar muestras y regalándolas todas. O sea, cuestan dinero, ¿verdad? Pero hay momentos en que sí, se lo entregas a alguien que sientes que lo va a probar o todo. Pero al menos de poder andar tu tubo de Renú en la cartera y poderlo mostrar y poder darle a una persona una experiencia, es una manera en la cual normalmente abre la puerta a la bebida. ¿Verdad? Hoy, hoy Puecito. Entonces él estaba, él sufrió, sufrió y. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Así fue que empezó y esto fue en cuestión de horas. Así fue que yo lo recogí y en horas fue la foto que les acabamos. Estaba que no podía. y eso le aplicamos se le bajó la inflamación súper rápido es increíble realmente poder ofrecer a nuestras familias una recuperación tan rápida y que tú le puedas pasar esa experiencia a otras personas también como digo es una manera que luego se abre la puerta para la bebida cuando tú dices bueno y esto que es como es que me ha ayudado de esta manera muy poderoso gracias Diego por compartir y nos alegra que el pequeñito está mejor me permites un momentico la palabra se me había olvidado hace aproximadamente cuatro meses me salió algo aquí en esta parte no sé si ustedes lo logran ver ok yo voy a tomar foto y se los voy a mandar pero me salió como una picada de mosquito entonces pero como tenía ya bastante tiempo yo dije bueno me voy a comenzar y me estoy echando pero me estoy echando el que es concentrado del Renew ¿cómo es que se llama? el que se me olvidó este el cero entonces comencé a echarme comencé a echarme a diario tengo ya dos semanas y ahorita ya se ve como una concha que se está saliendo yo de todos modos yo voy a tratar de tomarme fotos más cercanas y se los voy a mostrar a todas estas quiero ir a un especialista a ver ya ustedes saben a ver pero este si lo voy a tomar más cercano pero realmente me ha sorprendido porque es una conchita que me está saliendo en esta parte y se me está poniendo como negro y es desde que yo comencé ya a echarme eso paso la palabra gracias no gracias como compartió Marilena ayer con su esposo cuando el cuerpo tiene el acceso al Renew empieza a limpiar y empieza a sacar y se ve que se van sacando las cosas muchísimas veces bueno mi mamá ella cuando le dio ese ese el cáncer verdad ella se estaba utilizando el Renew aquí en la garganta nada más para las arrugas digamos y de repente como en tres cuatro meses le había salido una bolsa se le habían pinchado un tumor pero le diagnosticaron verdad que era un linfoma y bueno a las dos a las dos meses de tomar un montón de Redox y de aplicarse el ágelo un montón se le había muerto ese 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 lo que le había ese bulto se había muerto y se lo sacaron y no le encontraron nada más pero nosotros siempre estamos convencidos de que el acto que ella se lo estaba echando para las arrugas fue lo que le sacó y y que si no si eso no hubiera pasado quizás se sacó si no hubiera quedado adentro creciendo de una manera despacia y tóxica y todo o sea es importante que el cuerpo tenga la habilidad de sacar las cosas bueno yo comparto una manera de utilizar esto yo que tengo los seis los seis niños verdad siempre hay alguien que se ha herido que se le ha se ha caído que se ha dañado la rodilla o que siempre hay una herida siempre alguien tiene algo y los deportes y todo verdad y yo utilizo esto me encanta porque además tiene ese poder de antibacteria entonces se lo pongo en la herida sé que se la ha limpiado que lo protege de infección y al mismo tiempo empieza la reparación y yo no sé si han visto esto pero si alguien se corta y está sangrando el renú le para el sangramiento se lo para o sea te lo porta de inmediato te ayuda a coagular y a empezar a sanar la herida así que para mí esto con las heridas magnífico magnífico a ver tenemos chancecito para unos dos más testimonios o o compartir gente que quiera compartir sobre sus experiencias con el renú por ahí Connie seguro tienes una Charca lo usa bastante para para las ¿cómo se llama? para las estrías stretch marks de la del embarazo y no sé cómo lo hace pero funciona funciona todos los días porque yo yo no sé si les había comentado que yo estaba usando también para los love handles y y mis estrías fue las que se desapareció yo decía wow ¿qué pasa con los handles? pero parece ser que es la dieta yo tengo una imagen yo tengo una imagen muy fuerte que les voy a mostrar es de alguien de de mi grupo es es fuerte la imagen a ver permítanme él él es una persona de mi grupo que le detectaron cáncer en el recto ese es el tumor que él tenía y con una jeringa se ponía el reñón yo le recomendé que se pusiera el renew directo en el recto claro también tomaba en la cea todo el tiempo esto fue en un lapso de casi cinco meses poderosísimo marielena si poderosísimo y tenemos fotos similares en el grupo verdad de un esófagos si increíble esta imagen fue fuertísimo nos compartió su testimonio y las imágenes exactamente la semana santa yo decía no puedo creer tanto cambio o sea todavía es así como que lo vemos y es tan drástico y tan fuertes las imágenes que cuando vemos los testimonios que nos cuentan pues decimos sí sí es fuerte pero cuando ya es alguien muy cercano es todavía más fuerte cuando vemos los resultados absolutamente poderosísimo increíble pues mira yo creo que con esa imagen ya no se puede topar más perdón perdón nada más quería comentar es que no sirve mis audífonos no funcionan yo estaba hablando y no me estaba escuchando perdón no te preocupes Connie no te preocupes quería añadir algo sí bueno yo me he estado poniendo mi Renew en la cara y este muy pronto les voy a mandar unas fotos porque tengo unas manchas que ya batallo con ellas desde hace tiempo un poquito abajo a la altura del pómulo casi llegando al ojo y están disminuyendo de una manera muy impactante entonces en cuanto yo tenga ya que se me están desvaneciendo por completo voy a subir unas fotos voy a hacer una comparativa de cómo estaban antes cómo están ahora y también este hace tiempo me puse una inyección y me salió un poquito de sangre no paraba y me puse un poquito del del Renew y en menos de 10 segundos paró la sangre y así son son algunas anécdotas que que uno va descubriendo el que me pongo en la cara yo me rocio alguien dijo una vez con un rociador ponerse del líquido y después el gel rinde más y se extiende mucho mejor entonces pues esa esa técnica también me ha funcionado muy bien fantástico pues mira gracias por finalizar la reunión Connie y realmente esto de de poder tener un producto en tu en tu cartera que que para la sangre que es producto belleza que te ayuda contra la picada si algo te pica que de repente me duele el cuello me lo puedo echar que si alguien con dolor me lo encuentro se lo puedo compartir que para la glándula que para el dolor de garganta que para la celulitis todo en un producto es increíble y eso es lo que sabemos ahora de él que más vamos a ver encontrado en 10 años así que bueno muchísimas gracias por haber estado en esta presentación les recuerdo que tenemos muchísimas actividades enfocadas al Renú este mes diferentes grupos tienen diferentes promociones verdad una promoción que tenemos todos es ahorita el doble fast start gracias a la compañía así que aprovechemos si no sabes que es el doble fast start básicamente es el doble bonus cada vez que inscribes a alguien entonces es un buen mes para ponerte activo para ponerte a trabajar ya que te entrarán mejores beneficios tenemos en el en horario español este viernes por la noche 11 de junio una presentación dedicada a la estética dedicada a los será básicamente la misma presentación pero más con el enfoque a los terapeutas la gente que están en la estética para que puedan invitar y también estaré haciendo formaciones la siguiente semana no sobre necesariamente el producto pero más un poquito de cómo cómo utilizar el producto para desarrollar negocio o sea cómo hablar de ello cómo compartirlo cómo abrir la puerta vamos a hablar un poquito más del lado comercial del reno y seguimos compartiendo este mes sobre este gran producto les agradezco su participación a todos y que tengan una linda noche muchas gracias buenas